Hola a todos, bienvenidos a este video y hoy vamos a comer pizza con Hot Cheetos Bueno, conseguí estas Cheetos, cheddar jalapeño Y luego se me abrieron estos paquetes de Chester's Fries Flaming Hot Entonces aquí tengo mi pizza hecha y lista Tiene la base, está hecha de salsa de tomate Y luego le puse unos cuantos pedazos de jamón Y queso, mucho queso como pueden ver Y le vamos a agregar este, los Hot Cheetos Bueno, vamos a agregar los Chester's Vamos a agregar este pedacito pequeño Es una mala idea Más bien debería ponerlo en el horno con los Cheetos o no Vamos a comerlo así Hot Cheetos es lo mejor Vamos a agregar este pedazos de jamón Vamos a agregar este pedazos de jamón Y ya está listo. Está rico Sinceramente esto sin agua O sin algún refresco No puedo Porque está muy seco 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 Y está muy seco Porque 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 está muy seco Entonces compré Extreme Hot Cheetos Que son los de Bolsa color negra Porque los probé una vez Y no me No me picó tanto Entonces lo compré Para hacer el Hot Cheetos Challenge Entonces pronto Pueden esperar ese video Soy fanática de Hot Cheetos Son lo mejor de la vida Aunque en realidad Siempre me hacen mal Siempre me termina Doliendo el estómago O me da estreñimiento O algo parecido Por lo que entonces Trato de comerlo Una vez Al rato No es como todos los días Una vez en meses Y así Lo siento Pero esta parte Está demasiado dura Y casi no me gusta Esta Normalmente Sí me la como Si es como de Pizza Hot O de Papa John Si así Pero esta es como No es muy buena Es que la compré Empaquetada La masa Ya no puedo Entonces seguiré comiendo Un poco de Cheetos Porque Estoy llenísima Me gustaría saber Ustedes Yo creo que la mayoría De mi público Son mujeres Entonces me gustaría saber Si ustedes les Bueno No solo las mujeres Sino que todos Pueden ser hombres Mujeres Cualquiera Si ustedes creen que Si ustedes creen que En el amor La edad Importa Para mí Para mí en realidad No importa Bueno Puede que sí me importe Pero Se ha dicho que las mujeres Somos más maduras Que los hombres Por ejemplo Bueno Yo tuve un amigo Que estábamos saliendo Y así Entonces Él tenía mi misma edad Solamente que era como Tres meses mayor que yo Pero en realidad A mí no me pareció Tan maduro O sea Aún siendo mayor que yo Igual no era lo suficiente Maduro para mí Entonces Yo digo que sí Bueno Todo depende Porque también conozco A un amigo Que es menor que yo Por seis meses Y Es una persona muy madura Entonces En realidad Digo que la edad No importa Lo que importa Es la madurez De la persona Bueno En realidad Todo es parte de gusto Cierto Porque puede ser Que a una persona Le gusten los niños Inmaduros O personas inmaduras Todo depende Y como dicen No sé si han escuchado El dicho El quemadura Se pudre Solo digo Como una persona Que no sea como un niño No sé si me entienden Bueno La personal Me gustan más Mayores que yo Porque Deje ahí sola Pero para eso Aprendí karate Bueno ya sí Hasta aquí amigos El video Del día de hoy Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo video Chao Besos